Tila Galapie de Gambo Tila Galapie de Gambo Tila Galapie de Gambo Cuando tú lo mueves así, cuando tú lo mueves en los discos, los parís, me voy a que lo mueves, everybody, everybody. Que les mueves, mueves otra vez, es de baby chapa que les canta otra vez. Cuando que les canta, sé, sé, me mete tú, poname, ey. Cuando que les canta, ya, ya, sabe que tiene que mover, me chó. Me mete mujer otra vez, es de baby chapa que les canta regreso. So, Charlie, me voy a que la mujer que me pone crazy. Cuando tú lo mueves acorde, sé, 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 sé. Chaling fue ba, me leungor. Chaling fue ba, me leungor. Chaling fue ba, me leungor. Chaling fue ba, me he reestiste, me debe chapa que les canta otra vez. Cuando que les canta, sé, sé, me mete tú, con halten, eh. Cuando que les canta, ya, 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 sabé que tiene que mover, me chó. Cuando tu mueves así, cuando tú me吸as así. Baja el gasón, chicas atrevidas que muevas su porno como que los mueves chulas de colores para esta mujer solamente para mí, solo com, 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 la competencia está rengida, ninguno quiere parar, la de mi copa me piensa que es mi primer lugar, la competencia está rengida, ninguno quiere parar.